Estamos nada más y nada menos que con el organizador del torneo, Lucas. Sí, Lucas, ¿cómo le vas? ¿Todo bien? Cuéntame un poco el balance de la jornada y qué es lo que esperaba usted y qué es lo que se ha encontrado con este torneo. Bueno, nuestro es ya el tercer torneo que organizo acá en Córdoba, pero es el primero que hago en un lugar tan grande. La convocatoria estuvo buena porque el nivel estuvo muy bueno, vieron los chicos de Valkyria, los chicos de Buenos Aires, chicos de Tucumán a jugar. Y dentro de todo estuvo bastante bien. Y aparte el stream salió muy bueno, muy profesional los chicos, los streamers. Estamos viendo entonces gente que viene de otras provincias, eso es bueno para el torneo, para la escena competitiva. Y mañana nos dijeron que viene lo mejor. Sí, sí, mañana va a estar bueno porque mañana se juegan los dos juegos que más convocatoria tienen, que son Street Fighter y King of Fighters. Y el Street Fighter ya tiene 7 años que salió y este año va a salir el 6 y todavía sigue llegando mucha gente. En este momento en Estados Unidos se está jugando el Capcom Cup, que es el Mundial. Y mañana vienen dos chicos, los dos argentinos que clasificaron para el torneo que se está haciendo. Ahí viene Duki y viene Yaga, que son los dos mejores de Argentina. Para el King of Fighters también están los mejores de Argentina. Viene gente de Tucumán, gente de Buenos Aires, gente de Mar del Plata. Contame un poquito ahí para que la gente se entere. Esto empezó al mediodía hoy y se dividió en dos juegos y mañana tienes dos juegos más. Sí, hoy hicimos Guilty Gear y Dragon Ball Z. Dividimos dos juegos en dos días por la extensión de lo que tardan, ¿viste? Y aparte porque este juego, los dos juegos son juegos similares que varios juegan a los dos juegos. Y mañana también muchos juegan a los dos juegos y los separamos como evento principal a los de mañana. Ya tenemos campeones locales, campeones de Córdoba, chicos de Valkyria. Sí, los chicos de Valkyria. Para mañana, ¿cómo está la expectativa para la escena local? Para la escena local y, bueno, a base que hay mucho nivel. Vienen los chicos estos que tienen todas las... Está complicado ganar los dos chicos estos. Va a estar entre... Para mí, está entre dos o tres de los participantes. Pero no hay que perder la esperanza, ¿no? No, no, no. Yo tengo el representante de mi team que le tengo toda la fe. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, aquí estamos con Lucas. Y que nos puso al tanto de la primera jornada de Córdoba Showdown acá en el Club ACV. Volvemos a Estudios.